La alcaldesa Rosa Melchor, junto al concejal y diputado nacional Gonzalo Redondo, han mantenido una importante reunión con representantes de las entidades líderes a nivel nacional en formación, SFF Formación y de FOIN. Agustín Chicharro, CEO, Diego Aro, director regional en Castilla-La Mancha y Antonio Lucas Torres, director de Desarrollo de Negocio, se han acercado al Ayuntamiento de Alcázar para presentar su destacado trabajo, que ha sido responsable de la formación de más de 67.000 personas al año en toda España. SCF y de FOIN son reconocidos por gestionar fondos de la Unión Europea para políticas activas de empleo y consultoría, así como por ejecutar proyectos regionales significativos como los agentes del cambio o la formación para 3.000 mujeres de zonas rurales en toda la región. Recientemente han firmado un convenio con la de Ola Mancha, convirtiéndose en los responsables de la formación de todas las cooperativas y bodegas que conforman este prestigioso sello de calidad ubicado en Alcázar. Tras una fructífera reunión, los representantes de estas compañías han manifestado su compromiso con la alcaldesa y presidenta de Acevin de invertir en la ciudad de Alcázar de San Juan. Esto se llevará a cabo mediante proyectos de formación novedosos y significativos impartidos en un nuevo centro de formación, que se convertirá en un referente regional. Según Lucas Torres, este centro se enfocará en familias profesionales innovadoras en la zona relacionadas con el deporte y la formación profesional.